Una noche del 22 de diciembre de 2013, Alajuelense ganó su estrella número 29, en un partido que se decidió en tanda penales ante el herediano. Cuando se dio este suceso, iniciaría una competencia para definir qué equipo ganaría la 30 primero, si Alajuela o Zapriza. En la final del torneo de verano de 2014 se dio un encuentro más que esperado. Alajuelense y Zapriza medirían fuerzas para determinar quién llegaría primero a la 30. El partido de día culminó 0-0, sin embargo, la vuelta se la llevó el cuadro morado 1-0. Posterior a este torneo, Zapriza ganó un bicampeonato, venciendo a Herediano, y esta sería su estrella número 31. Para verano de 2015, Herediano y Alajuelense miden fuerzas. El partido de día se jugó en el Morera Soto, los dos equipos empataron a un gol, mientras que la final se dio un empate a un gol en tiempo regular, por lo que se fue a tiempos extra en el que Alajuelense anota un gol, y ya está ganando la 30. Pero Keiner Brown aparece en los últimos minutos de la prórroga a pagar el sueño manudo. Y después, en penales se dio una de las peores tandas de penales en la historia del fútbol costarricense. Herediano solo marcó tres penales, y Alajuelense dos. Herediano consigue su título número 24. Posterior a esta final, Alajuelense tuvo una oportunidad nuevamente de ser campeón, esta vez ante el Zapriza. Sin embargo, el Zapriza ganaría 2 por 0 la ida y 2 por 1 la vuelta. Después, una vez más, Alajuelense llega a la final, ante Herediano nuevamente. El primer partido finalista culminó 1 por 0 a favor del cuadro Florense. Y el segundo encuentro sería nuevamente para Herediano, 2 por 0, para un 3 por 0 marcador final. Fueron tres finales seguidas que pierde Alajuelense. Posterior a estos tropiezos, Alajuelense no clasificó a la segunda fase de los torneos de verano e invierno de 2017. Tuvimos que esperar para ver a los manudos nuevamente en una final, y fue hasta invierno de 2019 cuando ganaron la primera fase, por lo que tenían final asegurada. Sin embargo, Herediano llegaría a la final a Rural desde el festejo. En la final de apertura 2019, el conjunto Florense se lleva el resultado 2 por 0. En la gran final, Herediano se lleva la ida 1 por 0. Para el partido de vuelta, Alajuelense iba ganando 2 por 0 con 2 goles en 3 minutos. Alajuelense estaba ganando la ansiada 30. Sin embargo, Jendrik Ries al minuto 88 pone un cabezazo para aluinarles el festejo. Alajuelense estuvo a 2 minutos de la 30. El encuentro se decidió vía penales, el cual se llevó a Herediano. El torneo siguiente, Alajuelense tuvo una nueva oportunidad de revancha. Llega a la final ante el cuadro morado. Sin embargo, el Zapriza se llevó el resultado con un 2 por 0 en la ida y 1 por 0 en la vuelta, ambos a favor del cuadro morado. 14 torneos después, 6 finales perdidas después, el fútbol hizo justicia con el mejor equipo del torneo, siendo superlíderes generales, teniendo el mejor rendimiento de visita con un 87%. Equipo más goleador del campeonato, equipo con menos derrotas y empates, y un plantel totalmente renovado. Se enfrentan a un Herediano demasiado mediocre. Alajuelense se llevó el partido de ida con un marcador 1 por 0, y la vuelta nuevamente con un marcador de 1 por 0, y un gol anotado en el minuto 30. Después de muchos jugadores, muchos entrenadores, entre ellos un ex del Real Madrid, Alajuelense ganó la 30.